Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las informaciones. Ya estamos aquí en Reta Noticias para contarles lo que ha pasado en nuestro departamento y en nuestra ciudad. Arrancamos enseguida, como siempre, con los titulares de hoy. Alcalde del COPEI, Francisco Quico Mesa, anunció su renuncia al cargo. Familiares de mujer asesinado en Bogotá piden justicia. Avanza caso de Luis Rasolalo, quien atacó a su manager. El de Avidela propone comercialización directa y estimulación al consumo local de productos y servicios. Los habitantes de Don Alberto, Santa Rita y Villa Jairid, conocieron las propuestas de Ernesto Orozco. Valle Dupar merece un mejor futuro. Este fue el mensaje de Ricardo Reyes para los vallelatos. 19 candidatos conforman la lista al Consejo por el Partido Cambio Radical. Carlos Pizziotti es triple campeón del mundo. El vallelato se consagró este jueves en la prueba de los 15.000 metros. Eliminación Junior Barones. Viejas glorias de Atlético César despidieron a Carlos Chiquillo. Te actualizamos sobre los hechos más importantes del día. Bienvenidos. Comenzamos nuestras informaciones con una noticia política que tiene que ver con un hecho generado a última hora y tiene que ver con la renuncia que ha presentado el alcalde del municipio del Copey en el norte del César, Kiko Mesa, quien ha presentado renuncia y a través de un comunicado ha expedido y ha dado a conocer por qué se va del cargo. Comenzamos nuestras informaciones. Bienvenidos. En horas de la tarde del jueves 31 de agosto se conoció la renuncia del alcalde del municipio del Copey, César, Francisco Kiko Mesa, quien actualmente se encuentra con prisión domiciliaria por presunta corrupción en la celebración de 14 contratos, equivalentes a una suma de más de 4.000 millones de pesos. Mediante un comunicado, el alcalde señaló, Hoy quiero manifestar que he tomado la decisión de renunciar al cargo que asumí en el año 2020 como alcalde constitucional de este amado municipio. Por ello, quiero darle mis agradecimientos a mi familia, a todo el equipo de gobierno, a mis amigos que me ayudaron a elegirme, a Belkis Jiménez, a los concejales que apoyaron el plan de desarrollo. De igual manera, Mesa Altamar destacó que se hizo a un lado del cargo con el fin de facilitar el curso de la investigación que se la adelanta y poder asumir de manera eficiente su derecho de defensa. El burgomaestre indicó que la decisión fue tomada con la satisfacción del deber cumplido, manifestando así que todos los rincones del COPEI están irradiados de progreso tras su plan de gobierno. Es de anotar que los hechos que lo involucran se deben a que al parecer habría direccionado la contratación de los recursos provenientes de la Administración Municipal, en la adjudicación a las empresas Fundación para el Desarrollo Social y Productivo y Servicios Integrales del Caribe. En estos hechos también están vinculados Belkis Jiménez Nieves, el secretario de Inclusión Social, Cultura, Deportes y Recreación, a quien recientemente el juzgado cuarto penal municipal con funciones de control de garantías negó la nulidad de medida de aseguramiento en su lugar de residencia. Asimismo, el contratista Antonio María Andrade Zambrano también está relacionado al caso de corrupción, siendo cobijado en una medida no privativa de la libertad. El pasado lunes 28 de agosto se conoció que el cantante de la música vallenata, Luis Rafael Costa Solano, conocido artísticamente como Luis Rasolano, de 20 años de edad, agredió en el abdomen, en espalda, mano y brazo, con un arma cortopunzante a su manager Juan Sebastián Daso Valle. Hechos que se registraron en un apartamento del sector de Miramar en la ciudad de Barranquilla, donde permanecieron cinco días. Sobre el caso, la Fiscalía ha revelado detalles de lo que habría ocurrido el día de la agresión. En la audiencia de legalización de captura, que se realizó en horas de la tarde del martes 29 de agosto, el fiscal del caso indicó que el cantante, al parecer, se molestó con su manager por celos, debido a que éste le habría enviado fotos íntimas a su pareja. De acuerdo a la investigación, el joven entró al baño y pateó la puerta, agredió a Daza con el cuchillo, ocasionándole heridas contundentes en el abdomen y otras partes de su cuerpo, siendo trasladado a la clínica Porto Azul en la capital del Atlántico. El ente investigador señaló que el artista pretendía acabar con la vida de su manager y en medio de la captura les indica a los uniformados, arriba lo maté para que respete. Juan Sebastián Daza recibió una incapacidad de 45 días debido a las lesiones recibidas con cuchillo. Es de anotar que en medio de la audiencia de legalización, Luis Solano se vio inquieto e intranquilo, por lo que su defensa solicitó un examen médico o evaluación psicológica, señalando que no se encuentra en condiciones óptimas para asimilar el proceso legal. Pese a que la audiencia de imputación de cargos se llevaría a cabo en horas de la tarde del miércoles 30 de agosto, esta fue aplazada nuevamente para el viernes 1 de septiembre. Vamos a estar contándoles cómo avanza este proceso en la capital del Atlántico de este cantante de la música vallenata. De otro lado, los familiares de una mujer vallenata que fue asesinada en Bogotá están pidiendo que se haga justicia y que se garantice el proceso porque aparentemente el responsable podría quedar en libertad. Ante RTA, noticias familiares de Yamil Esther Brito Delgado, quien fue asesinada por su pareja sentimental en el año 2019 en el norte de Bogotá, expresó su preocupación por posibles irregularidades en el proceso. De acuerdo a Nelsi María Delgado, madre de la joven, en la audiencia que se llevó a cabo el pasado 24 de agosto, la jueza indicó que en el proceso hubo una irregularidad debido a que, según esta, a Darío Aguirre Castañeda, quien acabó con la vida de la mujer de manera brutal, no se le notificó en cuál de los dos delitos de los que fue imputado se le concedía la rebaja de pena. A mi parecer, se quiere como dilatar el proceso en contra del ciudadano Darío Aguirre Castañeda, donde la jueza dice que, como a él se le da una, por dos imputaciones que tiene, el derecho a la violación del derecho informático y al feminicidio, entonces, a él en la primera audiencia se le dio una condena de 500 a 600 meses de prisión, obteniendo un beneficio del 12% en feminicidio. De acuerdo a la madre de Yamile, que dejó un hijo menor de edad, su temor se incrementa debido a que considera que se están violando sus derechos como víctimas. De hecho, tuvieron un receso para que la abogada defensora de él le explicara todos los pormenores que habrían y consecuencias de si él aceptaba o no. Es que la irregularidad, dice ella, que está en que el señor fiscal no especificó en cuál de los dos procesos se le daba a él el 12%. Y a mi parecer y a mi entender, de lo que se ha dicho, la única rebaja que tiene el 12% de la pena es en feminicidio. No hay otro en que se le pueda dar un beneficio a un imputado o a un indiciado, como dicen ellos, de una rebaja del 12%. Es de anotar que estos hechos se presentaron en Bogotá el pasado 30 de diciembre, donde el hombre citó a Yamile, quien era su excompañera sentimental, a su lugar de residencia en el barrio La Gaitana. Allí, le revisó el celular y le reclamó luego de encontrar varias fotografías en las que aparecía con otras personas. Posteriormente, la habría atacado con un arma cortopunzante en la cara, el cuello y el pecho, causándole la muerte, de acuerdo a lo señalado por la Fiscalía en las audiencias preliminares. Su madre señaló que el próximo 7 de septiembre se realizará una audiencia en la que se revocará la medida de aseguramiento para el sujeto que actualmente se encuentra privado de la libertad en centro carcelario por los delitos de feminicidio a acceso abusivo informático. Como a todas estas, el 24 en la audiencia, la señora jueza daba por nulo el proceso, porque ella dijo que se anula el proceso, entonces dijo que no había tiempo para una audiencia de apelación, en que si eso se llevaría a cabo, entonces sería, si se apelaba se llevaría a cabo el día, el año del 2024 en marzo. No había tiempo para programar nuevas audiencias, pero con asombro veo que nos están programando una audiencia para el día 7 de septiembre para revocar la medida de aseguramiento sobre dicho ciudadano. Debido a esta situación le piden a las autoridades justicia y que se garanticen sus derechos. Pedimos a las autoridades, yo como madre y víctima directa, aparte de eso, está un menor de edad, que no tuvo en cuenta la señora jueza, que hay un menor de edad aquí en ese señor ciudadano, Darío Aguirre Castañeda, no solamente atentó contra la estabilidad emocional de ese niño, porque atentó también contra su inocencia, su alegría de niño, de quitarle a su madre, no contento con eso, le envió mensajes a él, diciéndole de la forma que había matado a su madre, le mandó pruebas. Vamos a cambiar las informaciones así abruptamente, porque Ivo Díaz está conmemorando 40 años de vida artística, el hijo del compositor Leandro Díaz, uno de los íconos de la composición vallenata, habló con nosotros sobre su historial musical, y Liket Pérez nos preparó este informe. Un apasionado cantante con una trayectoria de 40 años en la escena musical, ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus seguidores, Ivo Díaz, hijo del reconocido Leandro Díaz, desde sus inicios humildes en los clubes locales, hasta su ascenso a la fama internacional, su voz única y un estilo inconfundible, ha resonado en generaciones de amantes de la música. El artista dijo a RTA Noticias, que han sido 40 años de mucho amor, llenos de vivencias, canciones, sentimientos, y en defensa del folclor vallenato. Un trabajo con mucho amor, son 40 años donde son muchas vivencias, muchas canciones, mucho sentimiento, yo creo que es un recorrido por nuestro folclor, y sobre todo en la defensa de nuestra tradición, es una dicha para mí, haber podido cumplir estos 40 años, dedicados con mucha voluntad, sobre todo con mucha entrega, a difundir y defender nuestro vallenato, en los sitios que la vida me pone. A lo largo de su carrera, el oriundo de San Diego Cesar, ha lanzado álbumes icónicos, que han marcado épocas, y que han sido bandas sonoras de momentos importantes, en la vida de sus seguidores. Sus letras profundas y poéticas, han sonado entre personas de todas las edades, conectando con sus experiencias, y emociones más profundas. No, son muchas canciones las que han marcado mi historia, las canciones de mis jugulares, las de mi padre sobre todo, que no he dejado de mantener el legado vivo, las canciones de Emiliano, de Escalona, de Tobias Pumarejo, y de los compositores a los que yo les he grabado, Marciano Martínez, Robert Oñate, son muchas, muchas, muchas las canciones que se mantienen en mi vida viva. El artista Vallenato expresó que en sus inicios nunca pensó llegar hasta donde hoy se encuentra, pero de alguna manera debía cumplir una misión y dar lo mejor de él. Bueno, yo creo que llegar a estas alturas de pronto fue impensable en mis inicios, pero a medida que uno va viviendo y compartiendo con la gente, yo creo que se va formando uno la idea de que tiene que cumplir una misión. Y yo creo que hasta ahora la he cumplido de buena forma, he tratado de dar lo mejor de mí, de ayudar mucho al tema del folclor Vallenato en su difusión, así como la UNESCO hoy nos pone una plana que tenemos que defender y mantener nuestra música que está en riesgo. Yo creo que el papel que yo he desempeñado en ese sentido ha sido total. A pesar de los desafíos que la industria musical ha presentado a lo largo de los años, Ivo Díaz ha perseverado, adaptándose a las tendencias cambiantes mientras mantiene su esencia artística. Las parrandas eran el escenario propicio donde uno se nutría de todos esos grandes hombres que los encontraba en cualquier esquina, en cualquier patio. Después esto se fue transformando poco a poco. Yo creo que la evolución de nuestra música ha sido indudable porque a ellas se han anexado muchos sonidos, modismos, cantidad de cosas que traen como si el adelanto de la digitalización también porque eso también es parte del proceso. Su legado perdurará no solo en su música, sino también en el impacto que ha tenido en la vida de quienes lo han seguido a lo largo de su ilustre. No, yo creo que es que no olvidar las raíces. No es convertirse en los alejos de la nueva era, ni en los colachos, ni en los leandros, ni en los emilianos. Es echarle una mirada al pasado para poder de pronto no repetir los mismos errores cometidos, pero sí mejorar de pronto, se puede mejorar sonido, se puede mejorar composición, se puede mejorar interpretación. Yo creo que lo más difícil en estos momentos de nuestro folclor son las letras. O sea, nada trasciende, todo es momentáneo. La vida se centró en eso, en lo momentáneo, en lo rápido, en lo cambiante. Mientras que esas letras, pues de otra hora, aún se mantienen por la fortaleza, por su raíz, por su contenido, por su buen contenido. Yo creo que mirar un poquito al pasado y desde esa óptica tratar de darle un vuelco a lo que se está haciendo en estos momentos. De la vida musical de Ivo Díaz pasamos a la política, a la vida de los políticos. Elvia Milena San Juan viene desarrollando su actividad política, ha estado reunida con dirigentes en Codazzi, en otros municipios, ha recorrido barrios del municipio de Bayupar y también ha estado reportándose por el sur del departamento. El Cesar Elige, Nosotros informamos Información Electoral RTA Noticias Información Confiable En una reciente mesa técnica de trabajo, la candidata a la gobernación del Cesar, Elvia Milena San Juan, conoció las propuestas, inquietudes y expectativas de los representantes de diversos gremios del departamento. Uno de los principales temas discutidos fue la necesidad de garantizar el acceso directo a la comercialización para productores, microempresarios, artesanos y otros actores sin intermediarios. Ha sido una jornada absolutamente técnica, muy académica, de mucho aprendizaje y de absoluta retroalimentación. Realmente, a mí no me queda sino agradecerles a cada uno de los gremios que aceptaron esta invitación para conversar sobre el Cesar, para construir lo que efectivamente viene para el departamento del Cesar, la necesidad de continuar en marcha. Durante este encuentro, San Juan resaltó la importancia de fomentar el consumo local de bienes y servicios, además compartió su propuesta de establecer canales de distribución, comercialización y promoción de los productos hechos por manos cesarenses. De igual manera, la candidata hizo énfasis en el apoyo intergremial para hacer del Cesar una tierra próspera desde sectores como el agropecuario y la industrialización. Vamos a comenzar el ejercicio de presentarles a ustedes los candidatos de los diferentes partidos tanto a la Asamblea como al Consejo de Bayupar. Comenzamos con el partido Cambio Radical. Estas son las 19 caras que aspiran al Consejo de esta capital. Con un total de 19 candidatos, el partido político Cambio Radical inició su trabajo para aspirar a ganar varias curules en la corporación para el periodo 2024-2027 en la capital del departamento del Cesar. En las anteriores elecciones, José Eduardo Géneco Zuleta y Luis Fernando Quintero Calderón fueron las dos personas que llegaron a ocupar el cargo como concejales por este partido. En esta contienda electoral aparece nuevamente el nombre de Lalo Géneco. Además de él, aspirarán a ser concejales por cambio radical en la ciudad de Valledupar Renberto Rodríguez Moreno José Ávila Díaz Cristo Abad Ruiz Juan Rengifo Restrepo Angier Guzmán Mejía Julio Mejía Braganza Filadelfo Feria Fonseca Tatiana Arzuaga Lobo Ciro Pupo Gutiérrez Emilce María Peralta Martínez Luz Fragoso Aroca Farides Martínez Blanco Octavio Corrales Cantillo Elkin Romero Vásquez Joana Martínez Campo Álvaro Vega Ramos Casto Gutiérrez Retamoso y Gloria Ovalla Huancha De esta lista se destacan el actual concejal Lalo Géneco la ex concejal Gloria Ovalle además de las jóvenes Tatiana Arzuaga y Emilce María Peralta Las elecciones regionales se llevarán a cabo el próximo domingo 29 de octubre en todo el territorio nacional Continuamos hablando de política y el turno ahora es para el candidato a la alcaldía Ernesto Orozco Durán Aquí les contamos Desde muy temprano Ernesto Orozco despierta los corazones en las comunidades de Valledupar Este es el resumen de su paso por los barrios Don Alberto Santa Rita y Villa Jair Yo dialogaba con todos los vecinos y nos comentan que hay un problema histórico en Don Alberto necesitamos una solución y en un compromiso serio con Ernesto él nos promete o más bien por convicción nos dice que lo va a solucionar y es el inicio en el primer año de la doble calzada Batallón La Popa por lo menos hasta Confasizal Bueno, hoy estoy en Don Alberto caminando con la comunidad y comprometiéndome con esa doble calzada de acceso no puede seguir siendo la movilidad un obstáculo para que los habitantes de Don Alberto y de toda esta zona tengan que tardar más de dos horas entrando y saliendo a las horas pico hoy nos comprometemos que en los primeros seis meses de nuestro mandato vamos a hacer esa doble calzada Wilson Rodríguez es un empresario del sector agropecuario del municipio de Bayupar que ha decidido aspirar al consejo de Bayupar asegura que desde el Cabildo se puede hacer muchas cosas por el sector agropecuario del municipio de Bayupar Wilson Rodríguez Caballero tras 25 años de estar en el sector comercial y empresarial de Bayupar decidió ingresar a la actividad política y aspirar como concejal por el movimiento Nueva Fuerza Democrática con el número 19 porque la verdad que me duele de Bayupar de los corregimientos y vereda de ver que por falta de oportunidades hoy estamos de falta de salud agua potable y alcantarillado Rodríguez Caballero vinculado al comercio de productos agrícolas y ferreteros cree que Bayupar tiene un gran potencial en el sector agropecuario y desde el consejo buscará defender los intereses de este sector trabajo mucho en los temas solares en los temas de riegos y pienso que aquí podríamos generar solamente en los corregimientos y en los corregimientos y en las veredas de Bayupar podemos generar en promedio de unos 30.000 empleos si de verdad llegáramos a hacer lo que tengo en mi idea y en mi mente considera el aspirante que existe abundante tierra en la zona rural de Bayupar para sembrar cultivos de productos de la canasta familiar que más se consumen en el municipio y la región Wilson Rodríguez Caballero respalda la candidatura a la gobernación de Zulel Hispana Torres quien también aspira por el movimiento Nueva Fuerza Democrática Seguimos hablando de política en esta emisión de RT Noticias Ricardo Reyes está también aspirando a la alcaldía de Bayupar y trabajando de manera rápida y por diferentes sectores de nuestra capital hablando con empresarios contenderos y con la comunidad en los barrios de nuestra ciudad Con el propósito de que los vallenatos conozcan sus amplias propuestas de desarrollo el candidato a la alcaldía de Bayupar Ricardo Reyes López realizó un encuentro con las comunidades Este espacio fue una oportunidad para que los habitantes expresaran sus inquietudes y perspectivas directamente al candidato En el encuentro el empresario manifestó que todos sus esfuerzos están dirigidos en realizar una campaña transparente y con propuestas que solucionen las problemáticas que actualmente atraviesa el municipio Para Reyes es fundamental la participación de la comunidad en la construcción de su programa de gobierno porque de esta manera se construye un gobierno de transformación en beneficio de los valduparenses mañana se realizará el lanzamiento del festival vallenato en banda Cecilia Monsalvo Rivera que se cumplirá en esta capital los días 14, 15 y 16 de diciembre con la participación de bandas de la sabana de Bolívar Córdoba y Sucre también del departamento de Cesar Maddalena y otras venidas del interior del país este evento que se organiza por parte de producciones de Guatapurí S.A.S. se realizará con el fin de exaltar la labor que cumplen las bandas en todo el territorio nacional especialmente amenizando fiestas populares ya vengo con más aquí en RTA Noticias aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años en este lugar la realidad es más sincera tengo muchos recuerdos y cómo no si todos los días junto a más de 700 compañeros hacemos que las despedidas sean más sanas que los saludos se vean mejor que los reencuentros tengan aromas y que los sueños inician más reales más alegres más bonitos y sí más limpios si el dengue en tu casa quieres sacar al mosquito de ese jeep tip no es el drag mamás papás para prevenir el dengue debemos seguir las siguientes recomendaciones lavar es a pillar cada semana con cloro tanques lavaderos y albercas mantener tapados recipientes de almacenamiento de agua cambiar cada tres días el agua de los floreros y bebederos de animales no almacenar elementos que sirvan de criadero como latas llantas o envases mantener los desechos del hogar en canecas con tapa no dejar las basuras en intemperie utilizar ropa con mangas y pantalón largo para cubrir las extremidades usar repelentes frecuentemente especialmente en las partes del cuerpo que no están cubiertas juntos podemos hacerlo mejor la clínica del cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad clínica del cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada clínica del cesar S.A. líder en atención calidad y servicio río luna proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad cerca de las zonas más turísticas atractivas e icónicas de valledupar comenzó la venta de la torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados amplios apartamentos de tres alcobas sala comedor balcón estudio cocina en ambiente abierto alcoba y baño de servicio río luna proyecto inmobiliario ¿qué se les viene a la mente cuando les decimos Matilde Lina? media luna los tocaimeros el río tocaimo la herencia del más grande permanece con nosotros por eso la Cámara de Comercio de Valledupar se une al homenaje y celebración de los 40 años de vida artística de Ivo Díaz el gran legado de Leandro Díaz acompáñennos en esta historia Clínica Erasmo somos peoreros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región asistencia con la más alta tecnología nos caracteriza el cuidado humano contamos con hospitalización unidad de cuidados intensivos polivalente imaginología laboratorio clínico las 24 horas y cirugía transporte asistencial básico y medicalizado visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada clínica Erasmo clínica Erasmo cada paciente es diferente nuestra clínica también comienza nuestra información deportiva en RTA es por Piciotti este deportista cesarense vallenato que ha dejado en alto el nombre de Colombia lo ha vuelto a hacer aquí están los detalles Eduardo que es lo que ha pasado con Piciotti muy buenas noches hola Eduardo un saludo cordial a todos nuestros televidentes y es realmente emocionante Valledupar tiene un tricampeón mundial de patinaje se trata de Carlos Piciotti que hoy ganó su tercera medalla de oro en el mundial que se disputa en Italia también el patinador del departamento del Cesar se adjudicó una presea de plata cuatro medallas en total en su primera participación en un mundial el patinador vallenato ganó su tercer oro en el mundial de patinaje esta vez el deportista de 17 años se colgó la presea de oro en la prueba de los 15.000 metros eliminación junior varones de este modo Carlos Piciotti Martínez crédito vallenato en la cita orbital sumó su cuarta medalla en el mundial de patinaje que se disputa en Italia tres de oro y un metal de plata la selección colombia se adjudicó el primer lugar de la competencia en la modalidad de pista ahora va en busca del título en las pruebas de ruta Piciotti que pertenece al club Midas de Valledupar y que además es entrenado por Javier Tres Palacios cierra de esta manera una histórica participación en su primer mundial proclamándose como mejor del mundo en las pruebas de fondo en la categoría junior varones en la prueba de los 10.000 metros eliminación pista obtuvo medalla de plata gran logro el de Carlos Piciotti en el mundial de patinaje de Italia hablemos ahora de Carlos Chiquillo porque ha fallecido en un accidente de tránsito el ex jugador del Atlético Cesar hoy fue despedido por sus amigos las viejas glorias de este equipo ex jugadores de Atlético Cesar como Guatus y Bastidas Juan Miranda Juan Carlos Durán Rafa Torres Victorino Murillo Hermes Martínez Félix Rodríguez entre otros estuvieron presentes en el último adiós a Carlos Manuel Chiquillo Brochero de 56 años de edad un gran ser humano una gran persona excelente como jugador un excelso jugador con unas calidades y unas condiciones técnicas envidiables no tenía nada que envidiarle jugador ningún jugador profesional en esa época fuimos campeones en el año 1988 cuando era campeonato de segunda división desde niño una persona introvertida muy buen amigo pero en los momentos que él estuvo conmigo en Bucaramanga hace un año que se vino de Bucaramanga hizo excelentes amigos porque como le digo una persona un hermano y en estos momentos uno no tiene como palabra para estar explicando tantas cosas que han pasado el ex futbolista perdió la vida en un trágico accidente de tránsito en carreteras del departamento del Cesar cuando se desplazaba en un vehículo tipo camioneta a realizar labores con la empresa para la cual trabajaba lo llevamos al Atlético Cesar allí por un espacio de cuatro años y el técnico era Armando Ringo Amaya y yo era la asistenta y se hizo una gran labor de ahí lo que decía Pello fue a Bucaramanga a buscar nuevos horizontes no pasó nada y fue uno de los íconos del deporte aquí en el departamento del Cesar y en Valle de Upar porque fue un gran jugador con lo mismo que su querido hermano Julio Chiquillo que en paz descanse sus hermanos Freddy y Jason Chiquillo Brochero lamentaron el suceso y además agradecieron a sus amigos por el respaldo hacia su ser querido entristecido con esta partida de un gran ser humano un gran amigo un gran compañero una excelente persona sin palabras para describir esa persona esto de verdad es algo que nosotros no esperamos de esta gente aunque siempre hemos hecho unos partidos y la gente siempre ha correspondido siempre han llegado pero hicieron un grupo ahí me vincularon a mí también al grupo no, no fenomenal la gente muy bien muy bien muy agradecido por todo ese cariño que que nos hemos dado cuenta que le tenían a mi hermano Carlos Chiquillo perteneció en su momento al equipo campeón de la primera en la costa Atlético Cesar que era dirigido por el Ringo Amaya bueno tuve esa gran dicha de tener de ser el profesor que le dio los primeros inicios a Carlos en formación en el en el fútbol y logramos ubicarlo en varias selecciones Cesar en el Atlético Cesar y luego viajó a la ciudad de Bucaramanga buscando nuevas oportunidades y por allá se radicó varios años retornó de nuevo a Valledupar y ahora tenemos este insuceso con Carlos como fue uno de sus deseos el féretro con el cuerpo de Carlos Chiquillo fue llevado hasta la cancha del barrio 12 de octubre donde después de unas sentidas palabras por parte de sus amigos fue llevado hasta el cementerio Jardines de Beseomo donde le dieron cristiana sepultura la selección Colombia de mayores es dirigida por Néstor Lorenzo ya está lista para afrontar los dos compromisos de las eliminatorias ante Venezuela y frente a la selección de Chile Néstor Lorenzo entregó el listado de 26 jugadores convocados para estos dos compromisos la federación colombiana de fútbol publicó la lista de 26 jugadores convocados por el entrenador argentino Néstor Lorenzo para los partidos ante las selecciones de Venezuela y Chile lo que será el arranque de la clasificatoria suramericana al mundial de Estados Unidos México y Canadá 2026 el volante James Rodríguez jugador de Sao Paulo de Brasil es la principal novedad en la lista de llamados tras la ausencia de los juegos amistosos ante Irad y Alemania en junio cuando en ese momento se encontraba como jugador libre junto a James Rodríguez reaparece Santiago Arias quien no jugaba desde el primer partido de la clasificación en Qatar también ante Venezuela Juan Fernando Quintero hoy en Racing de Avellaneda es otro de los jugadores que volvió a ser tenido en cuenta del fútbol colombiano el único jugador llamado fue Álvaro Montero portero de Millonarios mientras que el volante Richard Ríos jugador de Palmeiras de Brasil es uno de los debutantes entre los 26 citados la tricolor jugará ante Venezuela en el estadio metropolitano de Barranquilla el próximo jueves 7 de septiembre a las 6 y 30 de la tarde mientras que el martes 12 de septiembre a las 7 de la noche visitará a Chile en Santiago los arqueros son Álvaro Montero Camilo Vargas y Davis Vázquez los defensas Carlos Cuesta Daniel Muñoz Davinson Sánchez David Machado John Lucumí Johan Mojica Santiago Arias y Jerry Mina los volantes Jame Rodríguez Jefferson Lerma Jorge Carrascal Juan Fernando Quintero Juan Guillermo Cuadrado Mateos Uribe Richard Ríos y Wilmar Barrios los delanteros John Arias John Córdoba John Jader Durán Luis Díaz Luis Sinesterra Mateo Casierra y Rafael Santos Borré y precisamente hablando de la selección Colombia ahora toquemos el tema de la selección Colombia femenina porque Nelson Abadía quien cumplió una destacada actuación en el banco de la selección femenina en el mundial que se disputó en Australia y Nueva Zelanda dejará de ser estratega del combinado patrio Nelson Abadía Nelson Abadía no es más el entrenador de la selección Colombia femenina después de lograr una participación histórica en el mundial 2023 disputado en Australia y Nueva Zelanda clasificando a los cuartos de final según la información que está por confirmarse el seleccionador saldría ante la posibilidad de tomar una nueva alternativa especialmente por el llamado por parte de la Federación Mexicana de Fútbol para asumir este reto asimismo esta decisión estaría relacionada con diferencias entre el cuerpo técnico y las jugadoras que se venían presentando incluso antes de la participación en la Copa del Mundo junto con Nelson Abadía la Federación Colombiana de Fútbol informó que sale el cuerpo técnico y su asistente e hijo Mario Abadía el reemplazo será informado en los próximos días los colombianos se siguen destacando en la Vuelta a España hoy se corrió una nueva etapa Einer Rubio sigue siendo el mejor colombiano la sexta etapa de la Vuelta a España le dio un revolcón a la carrera y su clasificación general luego de que el estadounidense Sid Kuss se quedara con la victoria y el francés Lenny Martínez segundo el día asumiera el liderato en la clasificación general el pedalista boyacense Einer Rubio Movistar se mantiene como el mejor colombiano en la casilla 17 a 3 con 22 del nuevo líder por su parte Santiago Huitrago terminó decimoprimero Sergio Higuita llegó 34 Edgan Bernal terminó en la casilla 52 Diego Andrés Camargo ocupó puesto 133 mientras que finalmente Juan Sebastián Molano se ubicó en el lugar 157 este viernes se llevará a cabo la séptima etapa de la Vuelta a España 2023 entre Utiel y Oliva 201 kilómetros sobre terreno llano en un día donde se espera protagonismo de los velocistas en el remate resta un solo cupo para conocer el próximo semifinalista de la Copa Libertadores Fluminense hoy estará visitando a Olimpia la serie la gana el conjunto brasilero entre tanto el cuadro de Palmeiras se enfrentará en las semifinales a Boca Juniors y está ya anclado el internacional esperando rival Palmeiras se clasificó a su cuarta semifinal consecutiva de la Copa Libertadores al empatar sin goles con Deportivo Pereira este miércoles en Sao Pablo a donde llegó relajado tras golear 4 por 0 en Colombia asimismo Boca Juniors se clasificó a vencer al Racing de Juan Fernando Quintero por 1 por 4 en tanda de penaltis hasta el momento se encuentran en esta instancia el Inter Boca y Palmeiras aún falta por conocerse quién se quedará con la última llave que se encuentra en el Fluminense y Olimpia los cuales se enfrentarán este jueves 31 de agosto las semifinales están pactadas para disputarse entre el 26 y 28 de septiembre ida y del 3 al 5 de octubre vuelta la Conmebol espera confirmar las fechas en cuanto a la final de la Copa Libertadores 2023 será partido único y tendrá lugar 4 de noviembre en el estadio Maracaná de Río de Janeiro esta ha sido toda la información en RTA Sports Ubaldo Anaya tiene más noticias ya vendrá toda la información del entretenimiento qué pasa con Juanes y la depresión qué pasa con este artista antioqueño que es ícono a nivel internacional pero que también ha padecido de la depresión nos contará detalles precisamente sobre ese tema vengo con más después de comerciales aquí en RTA Noticias si no pudiste aprovechar nuestras ofertas en Fruber te cuento extendimos nuestras promociones de días verdes y en agosto todos los días son días verdes con descuentos de hasta el 20% de mucha referencia de frutas y verduras recuerda en mi futuro y don campo todos los días son días verdes señor Jaime ¿qué me recomienda para la calidad del cabello para las uñas delines para la piel? bueno aquí en la tienda de naturistas donde Jaime tenemos este producto que es colágeno hidrolizado con 10 mil miligramos de colágeno hidrolizado por porción le sirve para uñas piel y cabello pero también ayuda en las articulaciones y los huesos es un producto completamente natural se toma una porción diaria de colágeno hidrolizado y usted rejuvenece y queda más bella de lo que está oftalmo piñeres es una clínica especializada en oftalmología apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología ofrece la super promoción del 21 al 28 de agosto 50% de descuentos en todas las consultas a los adultos mayores reserva tu cita al call center 605-589-4044 oftalmo piñeres clínica oftalmológica retina y vitrio el instituto cardiovascular ecoparque ecoparque centro sacúdete plaza de atanques policía metropolitana parque blanco del barrio sicarare acueducto de patillar parque poncho zuleta el gobierno de mello castro marca hitos de ciudad medio castro cumplió y si pudimos salir adelante vamos para adelante vamos para adelante alcaldía de valletupá siempre adelante aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública preparando a las nuevas generaciones de cesarenses gracias a nuestros docentes aducesar vela por la defensa de los docentes y tú qué harías si te ganas el baloto baloto te lleva a alemania para que conozcas el mundo del automovilismo como todo un multimillonario participar es muy fácil compra dos tiquetes de baloto revancha físicos o digitales registra el serial de los tiquetes en baloto.com y espera el sorteo el 27 de septiembre jugar sin control causa adicción el juego es entretenimiento juega con moderación reivindale a menores de edad autoriza con juegos y vívelo en grande comienza la información del entretenimiento y la forándula aquí en RTA Noticias lo que está pasando en el mundo del espectáculo Juanes ha hablado sobre un tema preocupante para muchos artistas nacionales e internacionales la depresión la sufre J Balvin la sufren otros artistas y ahora Juanes le ha tocado el turno de contar que está padeciendo de esta fuerte situación médica el artista colombiano Juanes ha venido sufriendo de depresión desde hace mucho tiempo pero esta vez el cantante fue abierto con sus seguidores y decidió hablar sobre lo que viene padeciendo hace muchos años por medio de sus redes sociales el artista hizo una publicación donde dice que la salud mental es importante han pasado muchos años para poder escribir esto nunca es tarde para entender que la salud mental es algo indispensable para todos escribió el artista en tres páginas donde explica la causa de su depresión y lo importante que es estar estable mentalmente sus fanáticos y colegas no se han quedado atrás dando el apoyo por medio de mensajes quienes felicitan al artista por abrirse al público con este tema debido a que para muchos es algo normal pasamos de una noticia preocupante como es la depresión de Juanes a una noticia risible como es la viralidad que han logrado dos pequeñitos donde han mostrado cómo debería ser la vida así mancomunados y ayudándose mutuamente en las redes sociales se ha vuelto viral un video de dos niños de aproximadamente cinco años de edad haciendo un acto de buena voluntad la persona que hizo la publicación o dicho video escribió el recreo terminó y no logró terminar su comida pero su amigo vino a ayudarle este video ha causado revuelo en las diferentes plataformas digitales debido a que para las personas es de suma importancia la enseñanza que reciben los niños en su hogar y en este caso los padres del menor que brindó la ayuda fueron felicitados muchos son los comentarios que elogian el buen acto y ternura del compañerismo y buen corazón del pequeño que con desespero pero con mucha paciencia ayuda a su amigo regresamos con la información política información confiable aquí en mi red de noticias Caled Villalobro el candidato de Asia a la gobernación del Cesar sigue realizando su trabajo por calidad de vida es que viene a trabajar por ese siempre todo lo que vamos a hacer dale dale encima de Dios nadie brinde porque unidos por el sexado ahí está calé el solito se nos ha perdido dale 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 entre tanto Claudia Margarita Zuleta también se ha reunido con dirigentes políticos ha contado con la presencia en su sede política de varios representantes de diferentes sectores del departamento y aquí les contamos más de lo que está haciendo ya llegó Claudia Margarita por ella vamos a votar una mujer bien preparada y con ganas de trabajar es honesta y decente y con mucha capacidad y no tiene preferencia por un estrato social yo voy a votar por Claudia porque Claudia va a ganar ella es nuestra candidata lo importante es el César yo voy a Katia Ospino la periodista que aspira a la gobernación del César también está realizando recorridos estuvo en las aguas de Ibirico y en otros municipios del César esta semana contándoles por qué decide aspirar y por qué quiere llegar a la gobernación del César continuamos contando más detalles del ajetreo político en el departamento del César vamos a Agustín Codazzi allá está el candidato a la alcaldía el negro Saavedra haciendo su actividad política no voy a dudar de esa radiografía tan clara que hiciste frente a los emprendimientos no voy a dudar de esa gran apuesta que tienes para poder generar nuevas posibilidades de trabajo para tu gente por el contrario lo único que puedo hacer delante de tus amigos es comprometerme cuando tú inviertas un peso en un empleo la gobernación del César traerá dos Codazzi es que el negro es el César elige nosotros informamos información electoral RTA noticias información confiable con el propósito de modernizar a la ciudad con tecnología y garantizar la tranquilidad de todos los habitantes el candidato a la alcaldía de Valledupar Camilo Quirós propone dentro de su programa de gobierno la Sala Integrada de Emergencia y Seguridad CIES este mecanismo que pretende optimizar la inteligencia policiva consiste en la instalación de cámaras de seguridad con reconocimiento facial para recibir información en tiempo real sobre cualquier hecho de inseguridad e iniciar una operación de vigilancia con drones que capten cualquier situación a larga distancia su enfoque además abarca una planificación urbana así como la iluminación y el uso del espacio público de la misma manera la comunidad jugará un papel fundamental participando como vigilantes en las calles con la conformación de una red ciudadana por la seguridad involucrando a los motociclistas termina la información política y retomamos la información judicial la policía ha capturado en las últimas horas a un hombre por porte de armas ha sido puesto a disposición de las autoridades competentes el juzgado primero penal municipal con funciones de control de garantías de Valledupar presidió este jueves 31 de agosto la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos y medida de aseguramiento en contra de Brainer David Nieves Polo de 18 años de edad quien fue capturado en flagrancia aportando una pistola 9 milímetros el joven fue capturado en el barrio Bello Horizonte de la capital del Cesar cuando se movilizaba en una motocicleta junto a otro sujeto que se dio a la huida este fue sorprendido por los uniformados en actitud sospechosa aportando una pistola 9 milímetros por lo que fue capturado y trasladado hasta las instalaciones de la unidad de reacción inmediata En la audiencia la fiscalía solicitó la medida de aseguramiento en centro carcelario añadiendo que este representaba un peligro para la comunidad cargos que no fueron aceptados Más noticias de hoy en nuestra emisión de jueves en RTA Noticias El día de hoy el equipo de RTA Noticias se trasladó exactamente enfrente al parque Don Alberto en una casa campo privada donde se presentó un incendio Esto se pudo ver presentado puede ser debido a la temperatura y algunos que le metió candela puede ser también pudo haber sido un vidrio muchas veces también se presentan ya que los desadaptados queman llantas para sacarle los alambres eso ocasiona que se presente este tipo de incendio forestal Sí más de como tres hectáreas de forestal se quemaron el día de hoy Las recomendaciones que le damos a la comunidad que cuando vean este tipo de personas denuncien llamen a la policía cuando los vean quemando las llantas que los vean botando basura porque con esta alta temperatura lo que hacen es presentar forestales de esta magnitud en esta semana se han presentado más de cuatro incendios forestales en diferentes sectores de la ciudad y aledaños como los corregimientos vía los corazones vadillos para esos corregimientos que se han presentado más que todo Estas son las recomendaciones que nos da el cuerpo de bomberos La comunidad también se ha notado preocupada por esta situación Para RTA Noticias informó Liket Pérez con la cámara de José Amariz Con esta información terminamos esta emisión de RTA Noticias desde Valle de Upar la capital mundial del vallenato Gracias por la sintonía Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales Búsquenos como arroba de RTA Noticias en www.rtanoticias.com y también en nuestros canales digitales en YouTube y en Facebook Muy buenas noches Gracias por la sintonía ¡Suscríbete al canal!